Casa de tres cuartos, dos baños, vale 100 mil dólares, 90 mil dólares. Tiene garaje para dos carros. Garaje eléctrico para dos carros. Tiene su control para el garaje eléctrico. Esta es la cocina. Tiene control de tromésticos, estufa, lavaplatos, microondas, nevera, lavador de platos. Tiene lavadora y secadora, patio de ropas. Tiene todos los gabinetes. Tiene filtro del agua. Tiene el control del aire acondicionado central. Esta es la pieza principal con el baño. Esta es la pieza principal con su ventilador y su clóset. Este es el clóset. Este es el clóset de ropas. Tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes. La parte de atrás de la casa que tiene un cuarto de acreo, 10 mil pies cuadrados, 80 pies por 150 pies. Aquí puede ser una piscina. Aquí la parte de atrás puede ser una piscina. Y estos son los dos cuartos con el baño, un baño auxiliar. Y este es el otro cuarto y el otro cuarto. Esta casa se puede conseguir de 80 a 110 mil dólares. La parte de atrás de la casa que tiene 80, 80 de frente por 150 de largo. Este es el largo, 150. O sea, 150 pies desde la esquina del poste hasta el fondo. Esta casa tiene el sprinker y él chequea la cantidad de agua. Cuando llueve no traba los sprinca. Este es el patio de atrás donde usted puede hacer una piscina. Aquí tenían como una piscinita de las infrables. Esta es la parte de atrás de la casa. Estas casas son muy nuevas, 2005, 2006, 2007. Son las últimas casas que hicieron aquí. Aquí tienen el pozo de agua. Tiene agua propia. Esta casa tiene su propia agua. No paga agua. Tiene el filtro de tratamiento del agua. Aquí tenemos el techo. También, con la piscina del agua. Después de la pasta. Aquí tenemos que hacer eso. Gracias.